Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí por primera vez haciendo esta transmisión, aprovechando que es el día del gallero para hablar un poco de gallo, porque la verdad que yo creo que como todos estamos con... A ver... Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches a todos, o con todos, como se dice. Estamos por primera vez haciendo esta transmisión, aprovechando también que es el día del gallero, y bueno, como todos, con muchas ganas de hablar de gallos, de ver gallos, y bueno, compartiendo con ustedes algunos conocimientos. Aquí está mi papá, él, bueno. Buenas noches amigos, un gran gusto de saludarlos, me da mucho gusto que esto vaya a salir bien, un cariñoso saludo a todas las regiones, costa, selva, montaña, y algún amigo del extranjero que por ahí he visto que había hecho su pregunta. Bienvenidos y, bueno, trataremos de contestar de la mejor manera. La verdad que tomamos esta decisión de empezar a transmitir, porque tuvo muy buena aceptación el hecho que nos invitara hace poco el amigo Freyly, y me parece que realmente era una opción buena la de en estas épocas que no nos podemos reunir con los galleros de poderlo hacer a través de la computadora, ¿no? De hecho, que poco a poco vamos a ir consiguiendo que sea más fluido, porque no todos estamos acostumbrados a hablar frente a una pantalla, pero el tema es meternos en tema gallístico, y ahí ya las palabras salen solas, pues eso es lo importante. Bueno, sigamos pues, ¿no? Con respecto a la petición que hicimos de que los amigos nos pudieran hacer algunas preguntas, especialmente a mi padre, vamos a empezar a hacer una secuencia de respuestas a las preguntas. La respuesta va a ser una respuesta más o menos rápida, porque son bastante cantidades y nos detendemos a contestar cada una. Definitivamente no va a alcanzar el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? Y repetidas también. Hay algunas que también son repetidas, pero sobre todo porque estamos pensando en abrir una, semanalmente, un conversatorio ya de cada tema, ¿no? Por ejemplo, especializar, por ejemplo, un día hablar solamente de genética, otro día hablar de nutrición, en fin, ¿no? Entonces, este, por ese lado estamos yendo, esa es nuestra intención. Entonces, ahora vamos a responderlas rápidamente y al final podemos tocar, pues, un tema de actualidad, el que ustedes consideren, ¿no? Que más o menos vayan saliendo en los mensajes que estábamos dando, este, aquí al costado, que los estoy viendo y hablamos un rato de esos temas, pues, ¿no? Bueno, este, a ver, voy a comenzar con la primera pregunta que la hace Denis Salva Contreras. Dice, ¿está de acuerdo con que la afición del Perú se está limitando al gallo caribeño? Bueno, hay que reconocer que el gallo caribeño ha tenido una entrada muy grande en el Perú, pero no está limitada solamente a ellos. Es más, yo digo que, en mi opinión, que los que le dan un poco el condimento, la sal y la pimienta, son los gallos que tienen más tiempo de creados en el Perú, y que realmente es un enfrentamiento entre dos mundos, ¿no? Claro, o sea, en este caso, ¿no? Para hacer un poco la dinámica, ¿está de acuerdo usted, o sea, está de acuerdo que nuestra afición en el Perú se limite al gallo caribeño? Y la respuesta sería no, ¿no? Ya, sí, es un poco el que, yo que soy medio abrantín, No, pero de ahí hablamos, pues, pero para llegar... No, no, yo lo entiendo, tiene que ser más dinámica. Claro, claro, o sea, la decisión en el Perú se limite al gallo caribeño, no, pues, ¿no? No, no, no se puede limitar a eso. Así es. A ver, Germán Aguilar Valera, hablen sobre el futuro de la gallística peruana y qué cambios debe haber para mantener la casta en nuestros gallos. Bueno, definitivamente dos puntos son importantísimos. El tiempo de pelea y el tamaño de las espuelas. A un gallo hay que verlo sufriendo y verdaderamente esas peleas más hondas serían muy interesantes para mejorar esto y además hacer una buena selección. Y evidentemente con una espuela larga no ves mucho porque muy rápido también los gallos quedan, pues, este, muy heridos, ¿no? Y no pueden seguir peleando. A ver, bueno, acá han puesto, este, Alfredo Guaura, dejar de tomar cerveza, aunque por ahí se han opuesto, pero bueno, yo creo que tomar cerveza no está mal. El tema es dónde la tomas, ¿no? Estás, este, en la primera fila y estás tomando torpemente y hay gente que está borracha, ¿no? Este, va a generar ahí una distracción. Y finalmente si el objetivo es ver los gallos, tampoco los vas a ver si estás un poco ya medio, medio ecualizado, ¿no? Sí, pues, el gallo merece la atención cuando pelea, ¿no? Claro. A ver, Bayron Ramiro Ojeda, ¿cuál es lo idóneo para jugar un gallo? O sea, bueno, no ha especificado, pero me imagino que se refiere la edad que debe tener, ¿no? Me imagino. Bueno, en realidad tienen que ser dos gallos, estar con las armas y que sean, pues, de pesos similares, ¿no? Y bueno, no está tan clara la pregunta. Alex LB, ¿qué opinan sobre la discriminación que sufre el gallo de tipo oriental en nuestro país, en nivel mundial, y cuál sería el gallo ideal para jugar en nuestro país? ¿Qué es tan diverso en cuanto a clima? Saludos. Bueno, yo quiero hacer acá una referencia, porque estoy viendo que estoy, este, que hay varias preguntas al respecto. Yo creo que todos los temas que tengan que ver con el, bueno, un poco la polémica, la, de, de, de... Del fino, 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 fuerte, todo eso lo dejamos para el final. Y la pava. Y la pava, pues, bueno, que, y antes cuando decía el pavo era para Navidad nada más, ¿no? Pero actualmente, este, también se ha metido ese término, ¿no? Pero bueno, en fin, eso lo dejamos para el final. A ver, Rubén Malpartida. Si no más recuerdo, ustedes concurrían a los poliseos, bueno, acá no, acá es una pregunta personal que esa se la responderemos, pues, al señor Malpartida por interno. Este, Anthony Luieiro Rocha. La asociación gallística debería dar reglas generales para todos los poliseos, sea chico o grande. Que las peleas deben de ser igual para todos en los poliseos. Bueno, yo ahí quiero aportar que, en realidad, todos tenemos la capacidad de hacer asociaciones. En realidad, no, a veces hay una idea, no sé si tú estás de acuerdo, este, un poco errada de que esto tiene que ser muy centralista. En realidad, el éxito de las asociaciones son cuando representan a gente que está en un entorno que más o menos tiene la misma realidad de un poliseo, ¿no? Este, que la gente asiste. Por lo tanto, esas asociaciones son más dinámicas. A veces el problema con las asociaciones es cuando conglomera mucha gente diferente que después no hay acuerdos, no se reúnen, ¿no? Además, hay que acostumbrarnos también a tener voz y voto. Y si lo hacemos desde nuestra localidad en la que estamos, vamos a tener muchas más personas pensantes y con una decisión y con una voz que se hace escuchar. Eso es bueno desde la política hasta los gallos. Tenemos que ser más críticos en realidad. O sea, más representativos en realidad, ¿no? O sea, cada uno acostumbrarse a hablar, a decir, ahora este medio es bueno, pero al final, pues, este, tampoco no es suficiente, pues, ¿no? Sí tenemos que empezar, pues, cuando se pueda, pues, a reunirnos entre los amigos y hacer asociaciones. A ver, Edwin Omar Meneses López. Habla sobre la casta y valentía del gallo que se ha descuidado por muchos galleros. Bueno, pues, repitiendo un poco lo anterior, este, verdaderamente el uso de espuelas hiperofensivas y tiempos muy cortos ha llevado a que hayan muchas peleas muy rápidas, también muchas tablas y que se trate de jugar gallos extremadamente en un día hasta altas horas de la noche. Eso yo sí creo que definitivamente va a cambiar. Ahora, el tema de la casta es importantísimo porque es la razón de ser del gallo de pelea, ¿no? O sea, en realidad el gallo de pelea es un animal que admiramos justamente por su casta, ¿no? O sea, otra cosa es que para definir campeonatos recurramos, pues, al tiempo, ¿no? Porque en sí el tiempo no le da un valor añadido, este, a un gallo de, por ejemplo, de que sea un mejor peleador que otro que demuestre más valentía. En realidad eso es para definir premios, que es válido, ¿no? Pero no podemos distraernos en eso y dejar lo más importante que es que los gallos, pues, este, tengan esta agua antinatura, ¿no? En realidad esa casta desmedida es producto de los cruces que ha hecho el ser humano. Sí, y es más, a mí me gustaría que en cada concentración hubiera por lo menos, si bien premio a uno solo, pero por lo menos hubiera mención a las cinco peleas de calidad, porque esa es la razón también de la migración hacia los gallos. Así es. Porque hay otros animales que también pelean, ¿no? Hay gente que pelea perros, pelea... Pero todos los animales pueden pelear, pero esa casta, eso que hace diferente al gallo de pelea, es único, ¿no? No, 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 tenemos que cuidarlo, ¿no? Definitivamente. A ver, ¿cree usted que se debería implantar la espuela plástica en todo el Perú? ¿Se podrá lograr o no? Tomando en cuenta la diversidad cultural. Bueno, mientras que las personas sean puertas abiertas o ventanas abiertas por lo menos, para poder dialogar, escuchar y que los escuchen también, debemos tratar de hacer un arma común, pero un arma más de acuerdo con el gallo mismo. O sea, una espuela más parecida a la del gallo. Y la podríamos hacer en el Perú, podría ser una espuela plástica, de repente en varios tamaños y en varias modalidades, que sean algunas más derechas, otras más curvas. Eso es, por decir, una idea de las muchas que pueden haber y para eso hay que dialogar. Y si tenemos más asociaciones en las diversas zonas, vamos a poder discutir al respecto, ya con ideas propias que se traen, o que nos reunimos en un departamento, en una provincia, y hacemos un congreso de tocar ese tema, ¿no? O sea, en realidad yo también veo que la gran ventaja de la espuela plástica es que el material está homogenizado, pues en todas son iguales. Igual para todos. Igual para todos, claro. La fibra, cada una de las espuelas es una artesanía, o sea, depende del artesano que la ha hecho, está generando pues ya que haya cierta ventaja, ¿no? O sea, quizá ventaja no es la palabra, pero sí no son iguales, pues. O sea, cuando uno... No juegas en igualdad. Claro, en una absoluta igualdad, ¿no? O sea, esa es la ventaja de la espuela inyectada, ¿no? Claro. O sea, este... Y... Si la discutimos bien y llegamos a formas, a diversos tamaños, y se hacen concentraciones en diversos tamaños de espuelas, es que... Pero las espuelas van a ser iguales para todos, ¿no? Porque se va a buscar una... Se debería buscar una igualdad en la ofensividad de las espuelas. Por ejemplo, acá hay otra pregunta. A ver. Con el conocimiento de ustedes, ¿qué raza ha aportado o aporta más al gallo de pico y espuela en el Perú? Malayo, chamo, asil, gracias. Bueno, entiendo que esa... ¿Cuál es el que nosotros hemos usado más, no? Porque cada persona, si algo tiene bonito, esta afición, es que cada uno tiene que hacer su receta, ¿no? Porque los gallos son un... Cada raza es un regalo que tenemos cada uno para armar el gallo que le gusta, pero nosotros podríamos hablar de nuestra experiencia, ¿no? Claro. No, y hay una cosa. Esto también tiene que ayudar a despertar al galleo, sobre todo a los nuevos o a los que quieren saber un poco más de razas. Se pueden hablar algunos términos de razas o... Más adelante también incluso hacer algunas discusiones entre gente conocedora de razas y decir qué cualidades aportan las distintas razas. Y en esa base decir qué cualidad que me aporte a esta raza la quiero incluir en el proyecto de gallo que tengo yo. Claro. Que esa es la idea. Ahora, yo quizá poniéndome de abogado del diablo, digamoslo de esa manera, sí veo que a veces acceder a ciertas razas es más complicado, ¿no? Sobre todo las razas orientales, porque de alguna manera nosotros estamos jugando ahorita en un mundo occidental cuando las razas orientales dominan el mundo en un 90%, digamos, ¿no? O sea, a nivel mundial, en la India, en, bueno, Tailandia, Viena, Viena... Sí, no, Viena. O sea, en todas partes se juegan más gallos orientales, pero nosotros estamos en una zona... En países balcánicos, ¿no? Claro, claro. Entonces, quizá llegar a esos animales es más complicado, ¿no? Y por el tipo de arma y ciertas características que no podemos no contar, es también que la mayoría de gente tiene gallos de ciertos pesos, ¿no? Entonces, incorporarlas tiene sus dificultades, pero eso no significa que esas razas no sean válidas. Lo que pasa es que hay que hacer trabajo, ¿no? O sea... No, sí pueden llegar, indudablemente, incluso las asociaciones podrían importar algunos tipos de gallos, que es otra gran ayuda que podría prestar una asociación determinada, ¿no? O asociarse entre varias asociaciones también para hacer importaciones. Y bueno, y la idea es, este... La meta es el cielo, o sea que podemos hacer muchas cosas en ese aspecto. Hay otras razas, sí, que son mucho más difíciles de conseguir, como el gallo inglés y algunos gallos en el mundo que son escasos y que son raros. Claro, porque en esos sitios ya no se pelean gallos, ¿no? Están prohibidos, ¿no? Entonces, de alguna forma, la gente que los tiene, los tiene muy, se puede decir, en reserva, ¿no? Ahora, yo te quiero, quería contar una anécdota. Yo, bueno, yo estuve, estudié en España, estuve por ahí y yo regreso en el año 2005 y yo llego, pues, a Galpón, pues, ¿no? Con mi papá, en general. Y en esa época me acuerdo que tú estabas trabajando unos gallos, este... Así de iraní, ¿te acuerdas? Gallos grandes, altos, fuertes, muy combativos. Sí, estoy hecho el libro. Fieros, ¿no? Excelente. ¿Tú qué podrías hablar de esos gallos, por ejemplo? Esos gallos, por ejemplo, yo considero que eran completos en su tipo de pelea. Y yo recuerdo un escrito que había que el amigo Hans Niverbrich, que él es holandés, decía que el gallo chamo era un gallo sumamente completo. Yo comparto plenamente la... ¿Completo a qué le llamarías el ser completo? Es un artista peleando, es un artista peleando. ¿El boxeo, quién sería un chamo, digamos así, de los históricos? Un alí, un alí. Pegaba, no se dejaba pegar, se desplazaba, y bueno, y en gallos, pues, se empujaban, jalaban de los lomos, eran bravos, eran guapos. Y claro, para mí, el gallo, el gallo asil iraní, por ejemplo, tiene, es más guapo que el chamo, que los que yo he visto, que yo he visto algunos chamos que eran gallos que los frenos no andaban tan bien. Pero, este, también hemos tenido gallos que tenían de chamo, pero eran también cruzados con asil. No digo malayo, porque el malayo en realidad es un gallo asil del sur de la India. No existe el gallo, el gallo malayo de Malasia. Pero yo, lo que iba con mi comentario, de cuando yo llego y veo esos gallos, tú los estabas rebajando de peso, ¿no? Porque los pesaban 7 libras, ¿no? No sé si alguno llegaba a 8, pero era... No, ya, los que tuve, yo tuve una gallina pura, y en base a la gallina crucé a... Con los Júpiter. Con los Júpiter, ya bajaron, tuve, la mayoría fueron de 6, por ahí había un 7 y un 7 y medio también. Y el inglés, el Ricardo Corazón del León, ¿cuánto pesaba? El Old English Game es puro. Ah, el 6 libras, porque era un gallo que, inglés que había sido trabajado para Navaja. Claro. Ben Erikson me contó que él traía algunas líneas de ingleses y él escogía entre los más grandes para que sea, hacia Navaja, su... Su... Lo de sentencia. Más fácil, la... Obtener gallos grandes. Y este, al ser tan grande, sin embargo, los Júpiter pesaban un promedio, ya los consanguíneos que tenían en esa época eran de más o menos gallos de 4'2", 4'3", y aún así salieron de 6 libras, de 7 y hasta de 7 y media, ¿no? Claro. Bueno, esos los eliminé, pero en realidad todo muy bueno. Pero tú, yo recuerdo, porque yo venía de fuera y no estaba muy, este... O sea, cuando uno está un buen tiempo fuera de un sitio y regresas, tú te encuentras con una situación, pues, ¿no? De los gallos, o sea, ha cambiado todo, pues, ¿no? Porque ahí, de repente, ha salido un gallero nuevo, bueno, algunos que han bajado su nivel, ¿no? Hay siempre procesos... Un mundo muy variable. Es variable, claro. O sea, en muchos casos, ¿no? Digo, hay los que siempre estamos, pues, más o menos, por lo menos ahí, ¿no? Entre... haciendo peleas, pero todo varía mucho, ¿no? Y recuerdo que en esa época, pues, yo estaba sacando unos animales bien orientales, o sea, este... Y la gente, pues, este... Me acuerdo que cuando hablabas, se acercaban a hablar conmigo, yo estaba conversando, me decía, oye, pero tu papá se ha quedado en el tiempo, me decían, ¿no? O sea, este... O sea, ese no entender, ¿no? De lo que estaba sucediendo. No, es que sus gallos son, son, este... Muy seguros a la pata, son fuertes, son acertados, pero son lentos, me decían, ¿no? Son lentos, este... Pero sí son finos, sí, no, finos sí son. Ya, entonces, yo pensaba, ¿no? Decía, bueno, entonces, tampoco la cosa no... No está muy mal, ¿no? Porque, en realidad, entonces, este... No, y en ese momento no criaba muchos animales. Claro, tú estabas poniéndolos, pues, este... Jugando todos en el rosedal, yo recuerdo, ¿no? Habían, este... ¿Cómo se llamaba? Tenían varios nombres así graciosos, este... Medios, este, reptiles, pues, ¿no? Algunos. Algunos. No, y hay una cosa, y ese es un consejo también que... Bueno, digo, más para los nuevos, porque los antiguos ya han vivido cosas muy parecidas. Pero muchas veces hay que retroceder para volver a avanzar, ¿no? Claro, claro, claro. Y esos animales, después... No, y eso es lo que voy, pues, ¿no? Entonces, por ahí llegaron, pues, también algunos amigos, ¿no? Que era gente de nuestra confianza, por eso fueron al galpón, ¿no? Pero la gente, pues, este... No se aguantaba el opinar, el decir, ¿no? ¿Cómo te estás acordando? Y por ahí alguien vio, pues, un gallo, ¿no? Un gallo grande, nuestro, ¿no? Todavía estaba, pues, a ser un padrillo, ¿no? Un abuelo, digamos, ¿no? Y por ahí alguien te dijo, ¿no? Don Jaime, ese es para la mesa, ¿no? Te comentó alguna vez... No vamos a decir nombres, porque eso no se dice, pues, ¿no? Pero... Era norteño, era norteño. Ya, pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue la cosa? No, cuéntale los negros, a ver. Era un gallino negro, porque... Yo siempre he tratado de trabajarlos hacia el color gallino... Gallino, básicamente. Ya después, ser más oscuro es otro trabajo, ¿no? No, dijo, ese es para mesa, dijo, ¿no? Ese es para mesa. Dijo, sí. Sí, esos son gallos de mesa. Sí, sí, sí. Sí, le digo, sí, le digo, este... Era norteño, ¿eh? Era norteño. Te picaste. Y le dije, bueno, agárralo. Y le puse las botanas, ¿no? Y después le digo, o sea, era medio temeroso. Y agarro y ya soltélo. ¿Con quién lo topaste? Entre hermanos. Entre hermanos. Dos hermanos. Esa es una buena mesa. Y toparon. Y entraban pues como navajeros. Muy agradecidos. ¿Qué cosa tenían esos animales? Esos eran Júpiter y Daní. ¿No? Y eran siete hermanos. Así ya tenían Júpiter y Daní por Júpiter inglés. Mira, justo esos animales eran... Uno de ellos pudo haber sido, creo que por el peso, ¿no? Porque el más chiquito fue el que se usó. El padre de la... Era 4'11 pesado. Claro, el 4'11. ¿Quién? No, 5. 5 pesado. No, 4'11. ¿El siete hermanos chico? El chico. Claro. El más chico de todos fue el papá de la karate. La karate fue la mamá del 50. Del 50 que le gana... El gallino que le gana a San Simón y que le gana... Y que botó unos hijos extraordinarios. Pero estábamos hablando de que los tíos pesaban 7 libras. No, pero el tope... El tope fue muy curioso. Pues entraron los dos gallos y entraron y se jalaban de los lomos. Al tercer jalón, uno lo hace volar al otro que se salió del ruedo. Es que en esos pesos la patra... No, eran gallos buenos. Claro. Yo agarro mi gallo y le digo, anda pues, recógerlo. Le digo... Se fue a recogerlo, lo trajo y... Lo cariaron. Sí, lo vimos fue que el gallo no se... Estaba totalmente recuperado. Volvimos a soltar, dando dos o tres patadas más. Y el que había salido volando, se metió adentro y le tengo un jalón al otro. Y lo abrió un día en la que... Entonces yo dije, sí, agarro uno de los gallos, recógenlo. Le digo, sí, son de mesa, pues, le digo. Y ya la ve mi gallo dolido porque en realidad... Te maltrataron gratis. Claro, claro. No, pero sí pasa. Entonces, bueno, y volviendo a la que estábamos del análisis. Entonces, esos gallos, claro, en el proceso achicarlos un poco, que tampoco duró tanto, pero realmente estaban llenos de cualidades, ¿no? Ya cuando tuvieron los cruces que ya estaban también preparados por otro lado que eran... Claro, todo se reduce en el galpón, pues, con los Júpiter, ¿no? El Júpiter es la amalgama, pues, ¿no? Claro, un gallo que no es muy grande, que pesa promedio 4'2, un gallo, quizás 4'3, 4'4 y bajó el tamaño y bueno, eran de primer nivel, ¿no? Claro, y ahí, pues, con esas líneas y el Júpiter y refrescado, pues, con una punta de cubano, ¿no? O de español, ¿no? Canario, español. Y el gallo que le pusimos, el padrillo que botó tantos hijos buenos, fue el muñeco, pues, que era un español hecho en la casa, ¿no? Claro, el muñeco. Canario, Almodóvar, por calvo, pues, ¿no? Yango, por calvo. También tenía su punta de Yango, pues, de dominicano, una puntita. Y bueno, esos Jairos, pues, con esos, este... Prácticamente... Ha habido muchos éxitos. Claro, en 2010, 11, 12, 13, en el Rosedal, pues, campeonamos, pues, ¿no? O sea, me refiero a la... Casi... Este... Casi salimos invictos en casi todo, pues. Por ahí nos ganaron... En dos internacionales nos ganan un solo gallo de 12, claro. Y en uno terminamos invictos también. Sí, no, o sea, animales de muchas cualidades, pues, ¿no? Pero bueno, son historias, pues, que se dan... O sea, no siempre ir contra corriente gallística es una mala opción. Yo diría que si uno sabe, uno tiene que hacer lo que siente, pues, ¿no? No porque hay una moda que todo el mundo dice. O sea, si tú en realidad las modas a ti te... No, para ti no existe. No, es que si tú... Si tú observas un gallo y tú ves el cuarto... Hay gallos centroamericanos que son excelentes, claro. Pero, pero no son los gallos... No son los gallos que pelean pico a pico, que a mí no me gustan. Hay gallos que son muy bravos, pero que te pelean metidos. Esos son los que yo escojo particularmente para... Si le quiero sacar alguna cría con algunos de mis animales, quizás a veces para obtener mayor pico. Pero no tampoco por muchas más cosas. Además, estos gallos ya traen suboriental. Decir que son finos, finos, eso es mentira. Bueno, finos, finos, si estamos utilizando los términos... No, peyorativamente. Ah, ya, ya, ya. Los gallos mexicanos, prácticamente todos los gallos de América son gallos mestizos. A ver, ¿quién diga que no? ¿De América a qué te refieres? A toda América, Norte y Sudamérica. ¿Como cuáles, por ejemplo? Los que pelean gallos. Ah, bueno, sí. Estados Unidos, México, Perú... Son gallos mexizos. Y el gallo de navaja también. También es un gallo que lleva de americano, que es un mestizo. Entonces hay más mestizaje. Y, bueno, yo he prestado también a amigos de navaja. Incluso vallos de pico. Y he prestado ingleses, he prestado... O sea que sí hay cruce, que no... Acá no podemos hablar de una manera absoluta. Eso sería escupir al cielo. Y no debe ser, ¿no? Hay que respetarnos. Y, bueno, a alguno le gusta el gallo oriental y al otro le gusta el fino. Pero realmente también dividirlo así es injusto también, ¿no? O sea, pese a que yo lo hago porque a la hora de que uno tiene que escribir un mensaje o lo que sea, uno tiene que hablar en términos un poco cortos, porque si no también nadie me entendería, pues, ¿no? O sea, o tendría que escribir muchísimo, pues, ¿no? Para especificar, ¿no? Pero a veces cuando uno habla lo puede explicar mejor. O sea, en realidad, cuando decimos gallos orientales, estamos hablando, o sea, los que se juegan aquí en el Perú, los que jugamos nosotros, son gallos cruzados, ¿no? Son gallos que tienen de oriental, tienen de todo un poquito. Y yo creo que el concepto de fondo es gallos que están hechos al gusto de uno. Uno agarró los ingredientes, ¿no? Las cualidades. Claro, las cualidades que te gustan. Y armas un gallo. Y cuando tú topas tu gallo, cuando tú lo juegas, tú lo ves, te sientes orgulloso, tú le puedes hacer hasta barra. Y hay gente que dice, ¿no? Y el gallo, ¿cómo sabe lo que le estás diciendo, no? Claro, pero es porque lo conoces. Si tú conoces el juego de tu gallo, tú vas a decir, bueno, yo por lo menos yo le hago la barra, que si el gallo se mueve y jala de costado, o por lo menos se está rematando, que no remate de frente porque lo puede matar. Esos gallos son peligrosos de frente. Entonces, jala de costado, jala de atrás. Y se ha dado muchas veces que el gallo jalaba de atrás y mataba. Y la gente pensaba, pues, que, o sea, como no está acostumbrado a ver a veces gallos rematadores de atrás, porque se ha perdido lamentablemente ese tipo de gallos, o hay muchos, entonces te dicen, oye, ¿cómo te hizo caso? No es que uno le haga caso, sino es que ese gallo está diseñado para que haga eso. Ese es el tema. Y ahí es donde a veces, bueno, en fin, a veces piensan que uno, ¿no? ¿Qué te han dicho, pues, no? No, fuera dormador. No, no es cierto. A ver, ya, este tema lo vamos a regresar al final, pero es un tema interesante. A ver, dice William Núñez, que bueno, también buen amigo y es bien bromista, a ver qué nos tiene de parado por aquí. Bueno, dice, quisiera saber cómo hace Jaime de la Fuente, Jaime de la Fuente, hijo, para estar siempre a la orden, saber contestar a todos los interesados en saber algo más, hacer muy acertado con sus consejos y siempre estar atento a quien lo necesita. Bueno, en fin, ya, muchas gracias, William, ¿no? Porque nos está haciendo un tema. Yo era divino, pero tú no lo sabías, güey. ¿Con qué líneas debería empezar si soy nuevo? La idea es empezar con el gallo que te guste, un gallo que respetes, que venga de un buen criador, y de ahí empiezas a trabajar. Pero acá tu pata, este, si ven, el brasilero pone de broma, la bronca no es ser nuevo, pero sin dinero, y no te alcanza para comprar el que a ti te gusta, ¿qué dirías tú, por ejemplo, en una condición, un muchacho que tiene, imagínate, 22 años, que todavía no está trabajando, que no tiene, ¿qué estrategia podría hacer para...? Que piense, pues, viendo peleas para saber qué criadores tienen buenos, después, lo más fácil, en una gran pelea, puede escoger el gallo perdedor y le va a costar mucho menos que si fuera el gallo ganador. Por último, le va a costar la curada, ¿no? Porque hay gente que le da el gallo prácticamente y curarlo... O hay uno que lo mata. Entonces, pero uno, interesadamente, tiene que, y tiene que, empezar a ver peleas y analizar las peleas. Si uno no analiza las peleas, no se da cuenta de qué fallas tiene su gallo. Lo primero es que uno tiene que aprender a analizar. Y en los términos correctos, porque muchas veces, como ya vamos a entrar también, gallo fino, no, un gallo fino es un gallo, es el gallo de casta, ambos son gallos de casta. O sea que, el término está mal empleado. Sí, pues. ¿Esa es la razón? Acá dice un amigo, Erick Márquez, una consulta, tengo una madrilla ya de edad y uno de sus hijos me ha salido muy bueno con varias peleas. A su gusto, dice, ¿no? Él es sacado con su madre. Dígame, esos pollos, el mejor gallo me sirve como el sucesor de la gallina o sigo cruzando, gracias. Bueno, tiene que probar. La ciencia es prueba y error. Así es. Porque es así. Haces la prueba, te sirve, no hay fórmula mágica. Y pelearlo para seleccionar. En gallos no hay fórmula mágica. Y sacas, y sacas mayor cantidad de animales, mejor, porque tienes un, 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 un grupo mucho más grande de donde escoger el mejor gallo. O por lo menos clasificar los dos o tres mejores. Los otros los juegas, si no quieres ir en la cancha, los juegas en, en tu casa. Mejor es por las chicas, porque vas a saber, y lo dejas hondo incluso, que pelees bien hondo. Y si el gallo es guapo, y te responde, y de repente te sorprende, porque son mejores de lo que uno cree. Aquí justo también hay alguien que está justamente apuntando a, dice, a ver la finura, ¿no? Dice, ¿qué opina de jugar con espuelas de tres centímetros para ver la finura? Claro, y a dos también. Sí, pues. Yo siempre digo una, una anécdota, que teníamos unos pollos para probar, y pusimos unas espuelas de dos centímetros. No, y ni siquiera eran espuelas, ¿te acuerdas que las... Claro, eran espuelas plásticas que yo las corté, las mochambles, y las afilias así, una cosa media... Y las tres peleas de los fuegos que hicimos con los topitones que íbamos a matar, no duraron... Claro, pero ahí no fue casta, en realidad. Ahí vimos efectividad. ahí fue, pero no, pero si los dos, es que no estaban calzados los... Claro. Pero si los dos están calzados, pues... Claro. Pueden probar. En realidad, en realidad, si uno lo que quiere probar es casta, no puede ser pues una escuela que mate rápido, pues, ¿no? Definitivamente. Es como en España que pelea en la escuela natural que es muy ofensiva, pero es corta y se destrozan, pues, ¿no? Y esos animales, pues, casta están demostrando, pues, porque... Todo el tiempo, todo el tiempo. No, yo he visto también correrse gallos en España. Pero es una rareza y es más, no hay una mofa por parte de la gente como muchas veces hay acá en los gallos que dicen mucha, mucha. pero eso ya es también... No, es cultura. No, es cultura. Eso ya es... Educación. Educación, no, y sobre todo autoridad, pues, porque si el juez al primero que hace eso lo vota, así es. Ya no va a haber un segundo que lo haga, ¿no? Eso es verdad. Y en España y en ese aspecto por lo menos en las condiciones que he ido. yo vi que un criador le pidió al señor juez me puede dar un minuto más porque es parte del reglamento y el juez dijo ya suelten y lo volvieron a soltar el gallo que se estaba corriendo porque él posiblemente pensaba de que era un tiro que pudo haber sido también un tiro de acertado, de locura. Sin embargo, el otro gallo lo siguió ejecutando y el gallo terminó yéndose y... Y podemos... Tartó la gallina como dicen ellos, ¿no? Además el gallo que mete... Y no pasó nada. El gallo que es efectivo con espuela corta, si le pones una espuela un poco más grande también la va a meter, ¿no? Porque justamente así es, ¿no? A ver, bueno, en fin, vamos a ver. Pura casca, Perciantonio, Héctor, vas vosotros. Ah, no, bueno, acá se generó una conversación, bueno, esa conversación ya entre ellos pues ya, este, ya se han contestado, ¿no? Ah, ya, ya se han contestado. No, sino acá uno pregunta a otro, ¿no? A ver, Criadero, dice, Criadero de Los Ángeles, FM, con gata. En un escenario de reapertura de los poliseos se debería vender licor, bueno, ya hemos hablado al respecto, y para mantener el distanciamiento como usuario exigir áreas privadas tipo palco. Bueno, eso ya es un tema que también se tiene que manejar con la autoridad, ¿no? O sea, son permisos, y, a ver, el reglamento, ¿no? Claro, dice, a ver, Isaac, Rolicaro, quisiera preguntarle sobre el tipo de escuela le pongo para determinado gallo, si es que es cabecero le pongo más corta, si es cuerpero un poco más larga, pero a qué tipo de gallo le calzo con curva, semicurva, recta, tiene ahí algunas situaciones que ha tenido en sus peleas y que de alguna manera le genera cierta inseguridad. en realidad uno no puede decir a una línea que no conoce, en realidad uno tiene que mirar muchas calzadas de gallo, ver, ponerles lo que hacemos a veces nosotros le cortamos el titón a dos milímetros de la pata y le ponemos más cintel unas tres vueltas, entonces es un titón duro pero que no le va a botar el ojo al rival, no corta pues, no corta, no rompe, y uno va viendo en el disquito que queda porque se ve a través del más cintel la coloración roja la coloración roja de que embarque el gallo al patear al sacarle sangre al rival, entonces uno puede ver si el gallo verdaderamente pega con los pitones, hay otros que manchan arriba, etc., ahí uno saca muchas conclusiones, es más, eso ayuda también a apoyos sonzones a que ellos saquen sus cualidades, porque porque el gallo responde cuando le duele, porque eso, eso, es por eso que un tope no es lo mismo que una cancha, entonces eso también a veces hace despertar a los gallos y la próxima vez yo garantizo de que ese animal, bueno, de todas maneras o mejora o también empeora si no es un gallo de casta. Justo coincide a raíz de un pequeño debate que estuve con un personaje en las opiniones que se mostraban que hablaba de que el gallo, bueno, en realidad a veces uno también se pone a debatir cuando no tiene que debatir tanto, porque en realidad yo creo que la mayoría de la gente que nos sigue es gente que sí sabe ver eso, pero decía que al gallo oriental le vuelan los ojos o si no entonces puse un video de un gallito un gallito si te acuerdas el hermano del rubio el rubio fue un fenómeno que tuvimos que ganó hijo del chancaco que era nieto de ese gallo de mesa y bueno este gallito el hermano salió medio bueno yo tampoco lo solté bien esa vez pero no pero el gallito estaba un poquito inocentón pero el gallito pues lo adelantan le vuelan los ojos estaba totalmente ciego pero tú veías pues ahí la casta del animal ¿no? y buscaba el perro por ejemplo ese animal tuvo la a veces te pueden también atravesar en el primer jalón y no lo ves pero ahí tuvimos la gran suerte porque a veces yo lo llamo así de ver pues la casta en el coliseo ¿no? o sea porque se dio la posibilidad encontró un gallo bueno encontró un gallo bueno porque no esa era una fiesta del club gallístico peruano que era de creo que eran desafíos no sé pero bueno jugó el gallito fue internacional en el club gallístico y el otro era un buen gallo salió favorito pero bueno en fin es una suerte pues normalmente pues este el gallo tiene que salir más vivo y no dar esa ventaja digámoslo así ¿no? pero ya no sé qué quería decir pero algo dice con la llegada del gallo caribeño se está menospreciando por así decirlo el aporte del buen gallo oriental bueno eso lo vamos a nos pregunta Jorge Luis Cochea Pueyde también eso lo vamos a tocar al final ¿quiere que le dé el filtro volumen? ahí ahí perfecto dice este Henry Javier buenas buenas amigos Jaime me interesaría que me expliquen profundicen un poco más cuando hablan de un 16 un octavo bueno en realidad este usamos esos términos porque es una expresión numérica lo que hacemos un gallo que tiene un 100% de genes y una gallina tiene un 100% de genes si nosotros los cruzamos los hijos van a tener el 50% de la gallina y el 50% del gallo que no es una cosa exacta ¿no? pero pero se puede expresar de esa manera da una idea aproximada de lo que uno busca pero no es nada absoluto pues en realidad claro y si yo media sangre por decir de inglés así por decir lo lo vuelvo a cruzar con otros animales obviamente que sus hijos van a tener un cuarto de asil y un cuarto de y si son sus nietos los que vamos a sacar posteriormente ¿no? o sea ya van a ser la mitad es un octavo en este caso claro cuando sean razas así puras que normalmente la gente la mayoría no utiliza porque no es fácil acceder a ellas quizás si justifica más pero a veces cuando es un gallo que tiene muchos cruces hablar un cuarto un octavo claro es referencial al gallo pero no en sí en la sangre porque es una mezcla de género y sobre todo cuando uno ha trabajado o tiene una línea tan antigua que ya de atrás viene con con asil este asil inglés español y al final tiene que ser matemático para interpretar eso pero tú te das cuenta el producto como es o sea siempre refiriéndose a las cualidades que tienen las razas hasta físicamente tú puedes determinar hacia dónde se ha pegado más un cruce ¿no? entonces ya es una cosa intuitiva que empiezas a manejar ¿no? a este gallito me gustaría ya por ejemplo si si es un poco frentero no a este le voy a poner por ejemplo eh un cuarto chamo porque quiero quiero que el gallo tenga más más defensa entonces de esa manera uno va avanzando y va probando y y con un cuchillo bien tributo al costado para matar a los que no salen como tú quieres si porque en un cruce si metes un mal chamo también todo tu trabajo te lo desaparece considerando que sea un buen chamo aún así pero es difícil eso es lo más difícil de conseguir o sea animales de primera pero aún así si es si es un gallo pero lo que estamos tratando de meter es maña y si estamos tratando de meter maña y le has puesto un buen chamo el que no te salga con maña lo vas a matar porque tú lo que quieres es mejorar esa cualidad tú por ejemplo en tus trabajos yo sé y bueno estamos conversando abiertamente tú por ejemplo para conseguir el juego como tú le habías dicho en este caso maña bueno porque maña me parece que se asocia más al gallo más ultra defensivo nosotros no tenemos ese gallo en realidad ultra defensivo no tiene que ser un juego agresivo en este caso tú por eso nunca has usado chamo para hacer los Júpiter que ha refrescado las líneas con chamo no me gustó meter el chamo no tuvimos acceso a quizás a los mejores a las mejores líneas de chamo hay que reconocerlo también claro o sea el tema es el acceso que tú tengas a un animal de primera es más si tú tienes un chamo yo no pienso así si tú llegaste a un chamo excepcional no vas a empezar pues a buscar este este caribeños y puertorriqueños tuviste la suerte que te llegó un animal excepcional pues trabaja por ahí ¿no? porque realmente acceder a gallos así de se puede decir de esas características y que sean que sean puras no se puede despreciar ¿no? este tú eres testigo yo a los 72 años estoy metiendo un chamo para ver cómo me salen los hijos porque me regalaron un gallo chamo de mensajero pero es una curiosidad es una curiosidad es una prueba que estamos haciendo ya que nunca lo has hecho quieres salir de que tenga 72 años no quiere decir de que de que no me pueda divertir haciendo una prueba y y si podría salir muy bueno y no me cabe la menor duda ahora ya sé cosas que yo no sabía pues hace 30 años que que la valentía también la pueden mejorar metiendo unas una raza fuerte son las líneas duras digamos pero si por decir un asil pero si bueno desde mi experiencia nuestras líneas son mayormente asil cuando hemos metido brasilero que tenía un porcentaje de chamo o sea si te digo que eran brasileros no eran chamo pero los gallos brasileros tienen un porcentaje de chamo hicimos una prueba jugamos incluso pero lo cierto es que a veces uno no se identifica no sea con el animal que está peleando no es lo que te espera bueno es que por ejemplo un amigo brasileño si me dijo no vayas a querer Jaime que los gallos brasileros son solamente chamos los brasileros tienen una gallística de hace 500 años cosa que no tenemos nosotros de los gallos entonces ellos tienen y me decía aquí han llegado varios de de todas partes del mundo y ellos los han cruzado pero obviamente de repente están metidos en inglés y han metido en español pero los van a llevar al contrario de lo que trabajamos nosotros que nacimos en oriental y fuimos hacia el fino ellos eh hacia el fino a un fino que les ha llegado para 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 mejorar tus grandazos entonces son dos trabajos distintos no claro pero es posible si pues bueno esa es manera de ver un poquito complicarse la vida pero ya es un tema ya personal a ver este dice este buenas tardes a sus líneas que manejan que líneas son de dominicano Puerto Rico han usado para refrescar y por qué bueno hemos hecho pruebas algunas no nos han funcionado y algunas no nos han funcionado lo más importante es que nosotros hemos sacado conclusiones y por ejemplo no utilizamos ya así sean muy espoliadores y muy muy agresivos gallos frenteros no nos gustan y no nos no nos han dado bien este oye normalmente incluso hasta en los españoles o sea a ver no porque sea un español de buen origen y que un gran criador y que sean en su sitio muy ganadores significa de que los animales van a pegar y dar resultados y dar resultados aquí en el Perú eso le voy a es así porque a veces se quedan un poquito abiertos te pueden matar de dos patadas pero también a ellos los pueden matar de dos patadas que es un gallo en realidad de resultados mediocres o sea el que te sale con tus cualidades de tu gallo que por ejemplo el gallino 7 que que era un gallino hijo de un gallo de nuestro gran amigo este Joaquín Sánchez cruzado con los Júpiter que si era había algunos hermanos que eran que eran fronteros y y esos gallos muchos de ellos pollonearon y y mataban también metiendo muchas puertas pero a veces estabas asustado pues porque el gallo peleaba así y pero el gallino 7 que era acá ese gallo pues era era un super gallo se metió siete peleas ¿no? en un mismo año el único gallo que yo he visto en mi vida particularmente respecto a otras ideas jalaba y se quedaba en la pelea enganchado con las dos patas se quedaba enganchado cuatro o cinco veces este en una pelea por supuesto que generalmente los mató y a veces los mató muy rápido con los ojalá de diversas maneras un gran gallo claro pero a lo que voy es te pueden salir esos fenómenos porque además vienen de dos líneas muy buenas pero a veces hacer línea a partir de él es un poco es complicado pues porque porque él va a votar también como que de dos mundos encontrados y no se transmite de una manera ya armónica o sea yo he visto lo tendría que homogenizar con hermanas que tuvieran que sean muy parecidas a él de las mismas cualidades para seguir trabajando ya casi como una línea eso que te salió claro o sea en realidad este y uno ve pues pasa el tiempo y te vas dando cuenta que ya no tienes esos animales porque le has sacado a otros que si te han dado una mejor descendencia por decir nosotros por ejemplo también de las líneas de Ismael Almodóvar también también compramos en su momento un buen lote cruzamos pero también nuestros animales se quedaban sin su buena posición de pleito se quedaban abiertos eran finos pero a veces ganaban ganaban porque metían si metían este eran finos empataban pero por ejemplo quedaban con los ojos normalmente quedaban tuertos segatones entonces llegamos a la conclusión pues de que no en un cruce así no pegaba no había que regresar ¿no? y bueno pues también uno tiene una presión de competencia que uno tiene que también este elegir los caminos ¿no? de una manera correcta porque si uno se empecina también caramba cuando te das cuenta pues este estás quebrado ¿no? definitivamente un bolsillo pesado si te puede criando muchos más animales y teniendo más gente trabajando contigo si te puede permitir trabajar mucho más rápido pero en este caso no es el caso no por ejemplo y los animales que consiguió mi tío Marco él mucho tiempo traía pues te acuerdas el huevo gallos españoles pero le prometían cuando decían no señor Marco esto es excelente llegaban acá y el gallo español pues en realidad no es para pelearlo en pureza tampoco en acá en Perú porque no tienen entrada salvo que sea por ejemplo los mejores que nos han salido siempre o era un gallo cabecero que movía la cabeza o era un gallo que era bravo y se metía adentro pero normalmente regalan la entrada porque en España ellos no buscan gallos entradores porque pelean media hora y después la es chiquita entonces ellos más bien buscan gallos que sean seguros que se posicionen bien entonces acá en Perú puede jugar sin entrada es no sé pues es regalar un tercio de la pelea y normalmente el gallo ahí mete más porque está con más fuerza y tiene pues el anaeróbico para dañar y bueno y posteriormente los que sí por ejemplo hablábamos de tipos de gallos los aguilillas por ejemplo que tenemos españoles eso se ha pegado perfectamente muy bien aceptan el movimiento del el aguililla si es un gallo que está así de muchos años atrás pero que ha sido trabajado con el ha sido trabajado con el español al estilo español pero uno por más que trabaje hay ciertas cualidades de los gallos que no que no que no las puede borrar y esos gallos se metían y esos esos gallos son de los más ganadores de España lo que pasa es que los aguilillas también ellos no pueden competir en los eventos oficiales de la asociación algunos de ellos por el tipo de cresta por el peso las patas a veces aunque estos son patas amarillas pero el tema es que igual en España juegan también peleas privadas después la larga y estos gallos son super ganadores o sea en realidad si si han convencido estos animales o sea por ese lado estamos 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 contentos y lo estamos trabajando pues para para porque si tienen un promedio de peleas bastante buenas si a ver las cosas hay que reconocerlas y hay que analizarlas claro pero esto de acá es una experiencia propia pues no estamos hablando con nuestros gallos de repente hay otra persona que los animales que han peleado pues les han mejorado sus gallos pero eran gallos de otras características eso es lo más importante uno de acuerdo a sus líneas sabe que le falta a sus gallos o que tiene sus gallos y eso que le falta a sus gallos uno tiene que meter con otras líneas buenas que si tienen esa cualidad y probar y jugar nuestros gallos por ejemplo no podemos decir que son los más rápidos pues del medio tienen una velocidad buena pero no son los más rápidos pues entonces si uno por ejemplo si nuestros gallos despreciamos su ubicación en el pleito y se quedan de frente el gallo rival nos va a poder patear pollonear muchas veces entonces cuando uno cruza y pierdes tu principal cualidad que es posicionarte para tu jalar al cuerpo o jalar de una manera segura o sea estás perdiendo más que ganando así es el análisis es muy importante creo yo para avanzar para avanzar a ver dice acá y después tener lectura también de la pérdida porque tú te das cuenta a veces uno dice no te quedes afuera y ahí te lo matan pan y así como tú decías jala de atrás que lo vas a matar igualito no te quedes y ahí te lo matan es una falla y hay que saber tener esa lectura hay que aprender en el coliseo uno normalmente cuando estás viendo tus peleas y tú conoces a tus animales uno sabe más o menos cuando la pelea se está torciendo o sea eso es algo que todos sentimos o sea se sabe ahí es donde te tienes que dar cuenta por qué llegaste a esa situación o sea qué pasó a veces es un tiro pues aislado pero ahí ves esas que el otro gallo sí te domina y te está dominando y tú ya vas viendo como que la cosa se está inclinando ahora acá en el Perú pues por el tipo de escuela que tenemos claro que de un solo jalón bien dado lo matan pero hay otros países como en España que por el arma chiquita normalmente el gallo que se pone encima es el que gana es muy difícil que el que está abajo le voltee la pelea porque el arma es pequeña es corta pero bueno ya fui por otro lado pero a ver dice acá otro amigo bueno dice ah bueno acá también es un tema que también vamos a tocar un poco más al final buenas tardes mi pregunta es qué opina acerca de entrar a la moda de los marcajes para jugar cresta y barba bueno para mí eso está claro nosotros no jugamos cresta y barba y la realidad es que es un gallo maduro para jugarlo y si es algo que yo no tengo como ley que lo aprendí en mi debido momento que el gallo mudado de año y sale a la cáncer y pelea con el diablo así mismo antes no lo hago porque porque a mi punto de vista el gallo no está completamente maduro tenemos pollos que a veces topan regular recuerdas el despenador sí claro era un gallo que topaba mediocre era acertado sí pero topaba mediocre cree un poco tiezón y un poco lento pero acertado y ese gallo salió salió a mudado a la cancha y fue un monstruo peleando sus peleas fueron excepcionales y ese gallo cambió y cambió para bien porque ya era un gallo maduro aparte bueno yo sé que Freyling que amablemente nos ha invitado y todo a su show me parece una persona correcta a mi me cae bien pero en realidad yo le hice una crítica yo he hablado con él el otro día porque me invitó el primero que invité fue a su padre a usted y yo le agradecí pero en realidad como mi papá dice le hicimos ver esta situación y que participe el que quiera pero que el que participe también tiene que pensar en que esta moda de pelear que esquivar en sí que es lo que te está dando extra a tu gallística o sea yo digo si uno tiene gallos mudados gallos que uno cuenta con un preparador tus gallos están cuidados bien entrenados que aguantan pues un entrenamiento fuerte serio y tú cuando juegas tu gallo te da igual con quien te agarra porque tú sabes que tu gallo está en su punto entonces yo digo para qué voy a cortarle el proceso que tiene de madurez en un momento aislado así prácticamente se sabe que los países donde esta modalidad se ha dominado prácticamente por otros motivos por motivos comerciales comerciales como República Dominicana queman animales y yo digo y después cuando tú empiezas a jugar solamente pollos porque finalmente la gente entra en modas y es más fácil pues finalmente tú un gallo un pollo si lo tienes más o menos bien este ejercitado y todo va a pelear el gallo el pollo es impulsivo el pollo te puede entrar muy bien todo pero a la hora de la hora tú vas a seleccionar qué padrillo vas a seleccionar en primer lugar si no lo estás viendo en peleas realmente de un gallo con otro gallo maduro entonces eso va un análisis parcialmente tergiversado va a destruir los procesos de selección de los galleros y finalmente alguien que tiene todo un proceso de preparación uno maneja todas las etapas de la crianza entonces de ahí te iguala con un neófito que que también como pelea un pollo tú peleas un pollo pues más o menos están en la misma condición y puede ganar cualquiera también o sea no sé personalmente no me identifico y me parece que el asumir asumir modas así me parece que el gallo merece mucho más respeto claro esa es la esa es la hay que pelear lo maduro en todas sus condiciones que lo van claro porque en realidad el competir no puede ser o sea yo pienso que lo principal es tú tener unos gallos que tú los has exigido a cabalidad y tú para exigir algo a cabalidad tiene que estar en su óptimo su óptimo es en la madurez ¿no? si tú lo estás este peleando de pollo pues ¿qué? para ganar un torneo para ganar un premio bueno para eso puedes no sé ir al hipódromo también y apostar al caballo ajeno y también puedes ganar ¿no? o sea plata si ese es el objetivo no sé en fin a ver a ver bueno acá hablan de las horas de que se pelean las aves evidentemente el pelear lo dice Alex Marrufo no deberían pelearse las aves tan tarde pues no tiene sentido va en contra del mismo animal yo tengo una idea muy al respecto y para mí debería pelearse empezar a las a la a la una de la tarde ya estando almorzados también lo que van ¿no? porque también tienen que almorzar y o o esperar un momento para almorzar más tarde si tienen la primera pelea pero lo interesante es empezar temprano y terminar temprano yo considero que con unas 70 peleas al día es más que suficiente ahora si quiere jugar más días pues de repente puede jugar el viernes si es más complicado pero podría jugar sábado y domingo ¿no? en fin es un poco es un poco sería lo ideal ahora este a veces cuando uno tiene muchos vallos también tiene que sacar en en algunos días intermedios ¿no? para por decir un día de juega de pollos este pollos me refiero por animales nuevos ¿no? en realidad no es lo correcto un día de pelea de animales nuevos no los más seleccionados lo juega pues un día secundario ¿no? bueno hemos respondido ya una hora de cierta razón que nos hemos ido veces por los caminos yo creo que estas preguntas las podemos ir respondiendo también en otras ocasiones también ¿no? claro ahora ya bueno entrando pues al tema de que se ha dado pues un poco en la actualidad pues ¿no? que de alguna manera a veces este genera pues un a veces ya exagerado hay gente bueno un sentimiento o sea yo pienso que en realidad cada sitio tiene una realidad tiene una historia ¿no? o sea los gallos en el Perú han venido de un proceso diferente a los gallos que han llegado incluso antes a ciertas zonas como puede ser el Caribe ¿no? este y han llegado otros animales diferentes ¿no? sí pero el tema el tema tiene que decirlo pues no lo que habíamos dicho pues el tema de actualidad era el tema de justamente esta diferenciación de fino fino de la pava pava fino y que ellos excluyen competir con un gallo porque o sea esto tiene una cosa clarísima los gallos son gallos se pesan igual no tienen por qué no jugar acaso nosotros nos quejamos cuando ellos sacan sus gallos y le han puesto este anabólicos nosotros no le ponemos anabólicos pero ellos le ponen y en realidad no se dan cuenta que están haciendo negando sus gallos y ellos están logrando una fuerza que el gallo no la tiene de naturaleza mientras uno ha cruzado porque ese es el gallo que verdaderamente tiene una un cuerpo de un gallo de un gallo fuerte un peleador tiene que ser un animal fuerte bueno ese es un buen punto porque en realidad eso no se ha tocado mucho pero ellos a veces para complementar ese esa a ese gallo este frágil lo lo anabolizan y ya ellos ellos son los vivos no pues hay que ser justos no el excluir un gallo con otro gallo que ellos le llaman pava que de paso es un término feo para los galleros que digan oriental está bien o fuerte o cruzado o terciado eso realmente es una igualdad de peso porque ahora se están jugando pues este en como se llama al peso y que la manera más fácil de evitar lo que conversábamos el otro día de que cuando cotejábamos los gallos nosotros a veces y esto pasó alguna vez en una cancha con mis hermanos fuimos con 18 años no nos no nos pararon ni un gallo y el y el tinado este señor Vera él era de de Piura este un coloradito este agarró el micrófono y le dijo señor ustedes son unos cobardes no puede ser que estos señores han venido con 18 años y ustedes no paran ninguno eso está mal o sea si tenemos gallos los 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 pesamos y los y los jugamos y hoy en día está visto que no los los gallos que más ganan nosotros los más altos los gallos que más ganan son los que meten en Puebla y y y yo sí considero que ya no estamos para perder tiempo pues había personajes que hemos conocido todos hemos conocido sobre todo los antiguos que no muy alto este no muy ancho no es ese gallino es que es el colmo o sea no hacer una pelea por discriminando a los gallos eso no puede ser eso eso es falta falta de de coraje a la hora de pelear de gallos te toca te toca pato te toca gallareta al peso y peleas con él el gallo puede ser de primera pelea y el otro gallo puede tener seis peleas lo mismo no porque he jugado no es parte o sea yo yo en ese aspecto cada cada uno es libre pues de escoger este su si quiere competir o no competir y es más los aliento a que todos la competencia es es algo que debe existir pero si pues hay que considerar a veces ese tipo de exclusiones pero bueno en fin ese es un tema particular por la cresta y a veces ahí tripa la ignorancia que dicen no solamente las crestas lisas esta gente no sabe que hay bueno asiles hay como 500 variedades de asiles entre Pakistán la India este Irán y otros países árabes este hay hay gallos hay líneas de gallos asiles que tienen una 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 cresta machete más grande que mi mano son unos unos gallos y sin embargo son unos toros es el desconocimiento pues porque es que lo que pasa es que también yo entiendo que en otros sitios pues no puedan entender acá que el peruano este está acostumbrado a a a ver el gallo pues este terciado cruzado porque la gallística peruana viene ¿no? es origen que está en pico y acuela de los animales orientales ¿no? bueno nosotros nacimos pues en en Perú y en Perú se jugaban esos gallos entonces si has mantenido esos gallos que te van a hacer una segregación que no juegan tus gallos y los vas a tener que eliminar siendo tan bueno como nosotros nosotros no nos podemos quejarnos de nuestros resultados contra gallos caribeños y además este no somos los gallos más altos y nos llevan tan mal eso es lo que digo yo quieren cotejar esos gallos entran así parados y a las al medio minuto ya están peleando horizontales entonces que no hay una lógica de 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 discriminar a un gallo porque sea así o asá en realidad es como del box si hacen los pesos de acuerdo al reglamento va a la pelea y se peleando no en realidad eso es un buen análisis sobre todo desde el punto de vista en las competencias de seres humanos donde prima también lo racional o sea yo tampoco nunca he visto que porque el juego es un equipo de africanos este no no de repente un equipo de coreanos no quiera jugar con los africanos porque los africanos son más fuertes no 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 tiene sentido más altos o son más altos o no sé o sea en las olimpiadas también si hay un equipo que tiene más altos hay otro equipo que son más bajos pero compiten entre ellos o sea finalmente no veo yo una una lógica una razón para que no sea igual hay países que también optaron en su momento por medir los gallos ¿no? un gallo más alto no puede pelear contra un gallo más quedó en el olvido pues porque no no sé eso claro o sea eso fue como un capricho de repente de alguien que lo quiso hacer así son miedos en el fondo son miedos y por último si quieres sacar gallos altos cruza para que tus gallos sean más altos claro y ahí vas a ejercitar incluso el cerebro para saber qué animales utilizas para para que tengan más altura ¿no? claro y haces una selección yo pienso que que las cosas deben ser de ese modo sí o sea y en realidad sí es cierto que que al finalmente cada uno tiene que mientras que sea pues lo que va a pelear pues es un gallo contra un gallo cada uno es libre de escoger quién te va a representar en el ruedo ¿no? claro o si no pues o si no váyanse a jugar pues en en canchitas pues este de de gente que tenga gallo fácil y después ¿no? también es barrio hay mucha gente que lo hace ¿te acuerdas alguna vez? esto me estaba acordando de algunas algunas anécdotas pues ¿no? también por esos años cuando estaba este Rodolfo ¿te acuerdas? el preparador de San Simón este siempre pues se había dado como ya un clásico pues que eran los sauces contra San Simón ¿no? este siempre cuando eran peleas al peso ellos tenían ciertos este gallos caribeños que eran más o menos pesados ¿no? pero eran animales muy o sea en su tipo muy buenos ¿no? pero alguna vez ya cuando cuando íbamos a otros coliseos ¿no? Giovanni Giovanni Rodríguez creo que era bueno yo no sé en realidad pero he escuchado ¿no? los Hanley Hanley no sé bueno la verdad que yo no lo sé el tema es que que bueno teníamos años para pelear el mismo peso ¿no? y Rodolfo nos dijo no bueno yo no pues yo no prefiero pelear con otro decían ¿no? que me va a complicar la vida este yo peleo con un gallo de mi mismo tipo quiero ganar quiero ganar yo quería ganar yo quería ganar porque él quería pues llevarse su su billete pues o sea él no quería complicarse la vida este porque él sabía de que pelear contra un gallo que era diferente al suyo y ante el cual ante su gallo no había sido fabricado o sea digamos las líneas caribeñas no están pensadas pues para ganar a un gallo diferente al de ellos o sea ellos claro ellos pelean de frente entonces si ellos han diseñado un gallo de esas características dos gallos que pelean de frente ya ¿qué puede marcar la diferencia en ese pleito? digamos ¿no? el acierto siempre el acierto y la fuerza es importante pero ellos buscan también la repetición de tiros pues ¿no? porque son gallos que se están buscando la cabeza y por ahí uno le toca el ojo y a él le saca la ventaja y todo pero ¿qué pasa? si ellos hacen gallos para pelear así y hay un gallo que se les mete ya está ese gallo y los empuja y los empuja y los jala del lomo y entonces claro yo también entiendo si yo tuviese mis gallos y me juegan así yo también diría no bueno prefiero pelear con uno que sea de mi tipo ¿no? pero entonces ahí tú estás aceptando que tu gallo estás mostrando miedo claro pues porque tú dices es que yo no mi gallo hay más probabilidades de que pierda o mi gallo este pero pero no puedes excluir hay que aceptar las reglas de una competencia libre y leal ¿no? a mí me parece eso muy importante no por supuesto aparte uno puede preparar uno puede uno en en tres años puedes ya haber cambiado una serie de cruces en tu balcón y no estar este compitiendo con concierto esto es lo que hacemos por todos un país no va a cambiar sus años antiguos por una moda que hay determinados personajes están locos están locos y hemos perdido 60 años más de 60 años para 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 después este pese a que son de igual peso que los otros no poderlo jugar eso eso sería pues una total una total discriminación ¿no? y eso conmigo particularmente lo va ¿no? este bueno eso con respecto a este tema ¿no? no sé si hemos respondido en este tema a veces uno también ya se a ver otra pregunta y usamos términos respetuosos hay que respetarse también ahora yo también digo ¿no? otro tema que siempre sale al respecto ¿no? que la o sea siempre se da como que yo voy a interpretar por los amigos que tengo este que son de caribeños ¿no? que no conocen mucho a los a los orientales ¿no? y dicen no el gallo cuando le hacen los ojos este ya no sirven ¿no? se ponen este y que no buscan eso es ¿verdad o falso? absolutamente falso depende de de la raza que tengas y de la calidad que tenga esa raza así es así es o sea eso es ignorancia claro otra que dicen siempre ¿no? que solamente se busca el gallo oriental por la fortaleza también pues no es así porque justamente no conocen pues ellos están hablando de algo que no conocen ese es el problema y no lo conocen porque ellos allí en la élite por lo menos ha jugado siempre pues este animales este más bien del tipo antivoides pues claro y así mismo entre ellos lo utilizan para para sacar sus ventajas y sus cosas y y pese a que particularmente yo veo que el gran porcentaje de 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 gallos orientales que ellos han utilizado han sido gallos mediocres porque han sido gallos que no han dominado en su juego o bueno quizás ellos mataron a los a los que nosotros consideramos buenos ¿no? también es posible entonces pero pero y la mayoría de los gallos están cruzados nada más por el peso saca ¿cómo eran las peleas del gallo de oro por ejemplo cuando cuando se hablamos de esas épocas imagínate los 80 80 o 70 claro era una olla de presión el gallo de oro era una olla de presión entraban los gallos pero describe a los gallos de esa época o sea ¿cómo eran? animales de 5 libras eran cruzados podían tener de español tenían de podían tener de inglés de asil de japonés se usaba también bastante el gallo chileno ¿qué aportaba el gallo chileno? el gallo chileno algunas características del gallo del gallo inglés tenían buena entrada y eran gallos peleadores y clavadores pero entre ellos había gallos muy buenos pero también se le ganaba acá quizás algunos algunos muy selectos personajes trajeron gallos este de muy buen nivel y que todo el mundo estaba siempre con las ganas de ganarles a ellos y a veces por esas mismas ganas no les echaban el gallo adecuado para ganarlo por ejemplo nosotros a dios gracias hemos tenido la suerte que contra los gallos chilenos nos ha ido bien en el gran porcentaje de los gallos ¿y tú crees que eso se debía a qué cualidad que podía de repente tener los gallinos? por lo que nosotros buscamos nosotros buscamos cualidades de pelea además si debemos reconocer la línea de los gallinos júpiter son animales son animales que han metido mucha escuela y han sido finos entonces una vez conversando con Roberto Balbuena porque él también ha estado en toda esa época él me comentaba él me decía que muchas veces los gallinos los júpiter todos ellos se agarraban con animales incluso metían más escuela pero que él siempre valoró mucho el gallo cuando lo dejaban ciego o tuerto el gallo crecía y solía voltear las peleas gallo de calidad eso yo le llamo calidad porque hay gallos que tú ves que entran y son unos monstruos metiendo escuela pero por ahí el otro gallito que está mal le mete un espuelazo y he leído una de las preguntas que me hacía un señor que esos gallos dejaban de meter escuela eso es falta de casa es un gallo que se acobarda de alguna manera ahora ahora mira pongámonos en el lado de las personas que también competían o sea en esas épocas mucha gente tú crees que en esas épocas tenían como una frustración de no poder mejorar sus líneas tú crees o sea haciendo como una en todas las épocas ha sucedido no pero que es que ahora comprar un gallo es más fácil ¿a veces? o sea tampoco te garantiza que va a ganar no, no, no claro pero yo digo por decir en esas épocas por ejemplo sí, es cierto ahora hay más facilidad de conseguir un gallo por lo menos un gallo de competencia sí, es verdad y si tienes plata con mayor razón entonces yo pienso que cuando o sea haciendo un poco de análisis o sea cuando se empiezan a importar gallos aquí al Perú de origen centroamericano de alguna forma mucha gente por querer mejorarlos introdujo en sus animales y bajó tamaño ¿podemos decir eso? sí porque si eran gallos de 5 libras o sea si tú tienes gallos de 5 o 6 libras y tú empiezas a meter caribeño estos gallos van a empezar a bajar de tamaño ¿no? porque allá no se puedan animales tan grandes ¿o no es así? claro bueno mira acá hay que reconocer que cuando Luis Antonio empezó a sacar los gallos caribeños esos gallos se lucieron mucho porque dentro del mundo de los orientales ¿qué año? ¿qué año era? ¿qué año estás hablando? no sé aproximado 70 70 esos gallos se lucieron porque los mejores gallos eran más pesados que los gallos de ellos o sea estás hablando que el 80% de la población de gallos que se competía era más pesada o sea era ahí estaba el 80% de gallos por ejemplo gallos de 6 libras hasta 7 libras un tiempo antes eran los gallos de 5 libras totalmente orientales eran gallos que a la gente no les gustaba es como como en el bosque a la gente a muchos le gustan los pesos pesados los más a verlos pelear cuando el gran box muchas veces está en las en los pesos medianos o en los pesos pequeños que son los extraordinarios funcionadores claro son más compensados pues claro tienen muchas más cualidades un gallo un gallo grande es un gigante va a ser más lindo posiblemente tiene un poder tremendo pero es como como tantos pesos pesados que hemos visto pelear con otros que eran de más cualidades y los que tenían cualidades pues los barrían ¿no? entonces pero acá en el Perú al pelear contra contra gallos contra los gallos orientales más pequeños porque siempre hubo cruces nosotros desde el 64 teníamos animales españoles entonces algún vez salían desde el 64 bueno porque el gallo el gallo el gallo este el cito llega por esos años no pero creo el 69 fue ¿no? la Alameda 69 no, no, no el gallo el cito el gallo mi campeón en la fe de Sevilla que lo trajo ¿Odria? no, no, era para Odría claro bueno era de Odría claro claro entonces también a nosotros cuando lo usamos nos salieron unos gallos chicos que a veces los más chicos no los podíamos jugar pero bueno ¿y qué peso tendrían esos gallos chicos en esa época? 4-8 pues ya cruzados ¿y en los policías 4-8 no había rival? sí nosotros teníamos un gallo muy bueno el Tarzancito le decíamos ¿no? hijo del Tarzán y el ese gallo yo estaba acotejando y yo me acuerdo que un poco despectivamente los viejos de antes eran bien parados claro tú ahí tenías pues que veintitantos años no menos 18 claro este me dijo saca saca tu gallo que estamos perdiendo acá acá estamos perdiendo gallo no no estos gallitos sin embargo felizmente que el gallo jugó recuerdo ese gallo jugó contra 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 ariquipa señor Rivera y me acuerdo muy bien porque el otro gallo que estaba con sus espuelas me clavó acá acotejando él lo soltó y me clavó ¿y ariquipa españolado el de ariquipa o era de ariquipa no era un gallo también medio medio oriental pero este gallo era un excelente gallo y lo destrozó y otro señor se acercó también y nos dijo este y yo estaba con mi papá y medio que lo pusimos en serio eso no puede ser ese gallo nunca ha debido que leal con ese y lo miramos bueno pero él siguió hablando porque es un gallo extraordinario y se lo ha comido pero bueno era una broma que existía antes pero esa fue la forma como también fueron introduciendo gallos más más chingos nosotros había mucha gente había gallos que habían venido de España con otros galleros generalmente los gallos de la gente de gallos de navaja que traía para refrescar sus gallos o para mejorar la casta yo también me pongo a pensar y digo claro si solamente en Chile Perú digamos se jugaba con Ecuador también al principio no jugábamos con Chile muy poco fue un señor Vargas amigo del señor Guerrero que era del Callao y tenía unos gallos de unas colas totalmente levantadas había un gallo que le decía a no el señor Chávez también pero ese señor Vargas también el señor Chávez y había uno que le decían el gallo antena porque te suena una cola que se iba a hacer la cabeza y me imagino que en esas épocas eso llamaba la atención porque todos los gallos eran colchados ese gallo del señor Chávez era un excelente gallo un excelente un asesino por los apuelos pero no los otros no pero el trajo un buen oriental pero el trajo a los chilenos me dice no yo estaba chico en esos momentos que de haber tenido 15 años un poco menos y esos señores eran un poco impermeables la gente lo de antes era impermeable yo recuerdo que a veces cuando jugabas un gallo te iban a la como se llama al lavadero donde estábamos lavando los gallos oye la fuente una gallinita yo te pago bien esto y nosotros en esas épocas que ibas a vender no vendías eso ha cambiado con el tiempo a ver una pregunta así media incómoda tú creas que si los sauces en esa época hubieran vendido los gallinos quizá nunca hubieran entrado los puertorriqueños dominicanos es difícil decir no te lo digo porque yo sé la diferencia que había pues a veces de ese nivel teníamos mejores gallos pero había también otra gente que tenía muy buenos gallos porque había buenas peleas pero cuánta gente te ha pedido a ti comprar gallos ah no prácticamente yo te diría el 40% de nuestros gallos que ganaban la gente se moría porque no vendían ni un gallo ni una gallina ni una polla nada pero eran los códigos de esa época eran los códigos de esa época hasta era mal visto sin embargo cuando ya era una cosa entre bambalinas o sea por ejemplo cuando mi papá le compra al señor Bravo en ese momento seguramente él era el número uno a nivel nacional porque tenía dos o tres gallos pero famosos de muy buen nivel entonces eso pesaba porque esos gallos hacían muchas esas líneas de gallos no y en realidad nosotros lo hemos vivido con los descendientes de esos gallos porque realmente si era muy balloso claro eso con los oye no te olvides que el Júpiter con la gallina víbora que era un asil que tenía su padre y los hermanos del padre eran tres cuatro gallos gallinos asiles lo jugaban toda la concentración las puntas que había pero lo jugaban tenían unos gallos ganadores tenía muy buen tren de pelea mucha pata y metía y el abuelo marco entonces él como logró este pagó lo que le pidió él en esas épocas pagó por el gallo y nos dio dos gallinas además este el valor de un volván después nos siguió regalando tengo que pero que pero un volván nuevo de la época por un volván nuevo pasaba dos mil dólares creo o algo así no pero dos mil dólares de esa época no solo dos mil dólares de ahora no es mucho más pero yo conocía pues a mi papá mi papá era un individuo orgulloso y la verdad que los tres los tres primeros gallos que jugamos en el gallo no si así te acuerdas de ahí vamos no habíamos jugado y los tres primeros gallos que jugamos en el gallo de oro en el gallo de oro no lo ganaron ¿quién preparaba en esa época en el balcón? no nosotros mismos no fue por preparación nos tocaron gallos mejores que no ganaron ¿y qué hicieron? ¿qué decisión tomaron? mi papá nos embarcó había un conocido que hacía taxi oye lleva a los tres tiene a mi tío Marco Cocoy y yo los tres mayores y sí sí tiramos poco en el camino porque nos dolía pues ¿no? pero así es así son los gallos pero te ayuda también a despertar y se puede decir en realidad en esa época la gente no criaba o sea los criadores tenían menos menos cantidad de gallos que lo que tiene ahora ¿no? no bastante menos nosotros mismos nosotros criábamos en el techo de la casa y este bueno ya desde esas épocas ya nos llevó algún gallo este sino el doctor Efenérico este y Eben muchas veces no él no nos cuenta que nosotros tuvimos un gallo que era un gallo americano y este gallo americano eh se nos perdió porque no porque no cuidáramos había este a veces los gallos estaban con con hambre todavía no le habíamos dado y nosotros mismos habíamos hecho los casilleros con mi papá bien hechos pero tú sabes para la fuerza de un gallo de siete libras a veces rompía y se agarraba y se y y y un gallo McIntosh eh americano McIntosh eh Eben Erikson cuando fue nosotros lo curamos por supuesto y bien curado ¿no? pero él se dio cuenta que el gallo estaba peleado ¿cómo fue estar este gallo peleado? no lo estábamos chiquillo bueno se salió y se peleó o sea no había que dar ahí muchas no son cajes de edificio claro y este y de ahí se llevó el gallo nosotros no le sacamos y ese es el gallo que le manda a a Carlos Fabres le votó el borgoño el cangrejo este y otros gallos más que fueron una una serie él tenía buena cría también este pero con ese gallo le votó una ente el gallo campeón de Chile creo que fue el borgoño que después nosotros lo tuvimos en el corral porque este el amigo este esto fue si el señor Sparks nos 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 le prestó el gallo a mi papá y nosotros le sacamos pero él estaba este pero él había sacado tres cuartos y si jugamos dos hijos de un los gallos tres cuartos y eran buenos gallos ganaron varias peleas claro sí son son curiosidades pues claro y bueno estábamos nos hemos ido por un poco más de preguntas para seguir avanzando a ver vamos a ver claro claro dice acá bueno Luis Julca Minchano soy natural de la ciudad de Cajamarca pero radico en Chiclayo otra pregunta pero no esa no era pregunta pero un ejemplar de varias peleas es bueno dando las espuelas pero cuando lo golpean no mete a otro eso ya lo contesté claro que que eres un gallo yo lo yo lo identifico como falto de casa si un gallo está metiendo las espuelas y lo hacen doler y deja de meter las espuelas es que meten las patas con miedo no sé pero si lo he visto muchas veces en la cancha a mi es falto de casa claro a ver bueno en fin ya la mayoría de preguntas son más o menos que ya sean este no es interesante a ver vamos a ver a ver dice hola señores de la fuente mi pregunta es a que se le denomina punto de tiro y cuáles o dónde son los puntos de apoyo del gallo para poder golpear con las patas el punto de tiro creo que es primera vez que lo escucho pero me imagino será el gallo el gallo si mira donde va a patear y si pica sabe donde va a meter las patas es como nosotros si tú logras agarrar al rival y le agarras la porque nosotros no picamos bueno le logras agarrar de pelo y tú sabes dónde le vas a dar es igual el gallo el gallo tiene el sentido él está peleando por su vida él sabe a dónde llega hay gallos que en todas sus peleas tú ves que los desmontó mal en el cuerpo hay otros gallos y eso se veía mucho en el gallo oriental que el gallo dominaba al otro y donde lo hacía le ganaba digamos la ventaja de de la nuca de la parte del matadero que estaba acá ese gallo pegaba un jalón y generalmente si no lo mataba le daba un tiro noble y se le repetía muchas veces lo mataba a ver esa pregunta te la hago yo a ver porque además quiero ir al baño pero te estoy escuchando pero yo creo que para la gente va a ser muy interesante compara una pelea de los gallos de los ochentas los años ochenta y comienzos de los noventa con una pelea actual te voy escuchando bueno para mí por ejemplo lo que decíamos las peleas del gallo de oro de los años setenta ochenta eran unas peleas espectaculares y salían las peleas entraban generalmente por eso también fueron bajando los tiempos por eso que yo digo los tiempos no es que nos lleven a disminuir el tiempo sino este nos ayudan a seleccionar por lo menos un tiempo límite porque en realidad la mayoría de peleas por lo menos las que veo en surco que son con pláticas están en promedio de dos tres minutos entonces una pelea que llegue a los diez minutos va a ser este va a ser este no va a aumentar mayormente al final del día la pelea el promedio el promedio de tiempo no aumenta no lo incrementa mucho pero esas esas peleas que había eran unas peleas espectaculares que sucedía como era la trama de la pelea entraban entraban como no te puedo decir como navajeros pero casi como navajeros eran gallos de gran entrada y tú lo soltabas y los gallos salían bravos a encontrarse en el aire muchas de ellas desgollando temprano y después entraban a jugar y eran gallos que se buscaban que agarrar y tú veías que los gallos no se dejaban se acomodaban ahora hay gente que dice o sea hay gente que dice que eso en sí es algo feo o sea que el gallo tiene que darse tú a tú como dices como payasos cachetada de payasos no puedes ver una pelea de payasos no es como ver una pelea de gocos o sea yo lo pongo a ese nivel radical dos gallos que agarran y encima se tiran mil patadas y no se ganan hasta que uno lo clava al otro y lo deja mal esas no son buenas peleas las buenas peleas es que los gallos están dejando y donde el gallo lo prendía al otro para ganar un ojo por ejemplo digamos que es como un UFC o sea cuando se agarran y hay uno que maneja ciertas artes marciales y busca neutralizar al otro están neutralizando están neutralizando pero cuando da por ejemplo lo marea claro y ahí lo acaba eran así las peleas y eran muy emotivas o sea yo lo siento como que eran mucho más emotivas que hoy en día bueno yo por lo menos cuando escucho hablar gente de tu generación incluso tú o sea en general todo mi percepción siempre que todos que además que así yo también lo siento así que son asistentes actuales de surco o sea gente que ha visto o sea no es que uno dejó de ir al coliseo porque nosotros por ejemplo hemos seguido pues siempre compitiendo o sea pero yo no he estado en esas épocas lo sé pero he escuchado me dicen este siempre no o sea como esas peleas no había no ese ambiente no había o sea pero era por qué o sea era por lo que tú me dices el rayo de oro era la catedral además era una cancha abrigada este había buena visión un ruedo más chico me dicen ¿no? era más chico el de surco era un ruedo un ruedo ya entre el de la cancha del ronco la de la cosa muy chiquita ¿no? ese tipo puertorriqueño demasiado chico y la de tungo ya demasiado grande ¿no? era intermedia claro pero era una cancha muy cálida para pelear excepcionalmente había una pelea magistral y es cierto también que llegaba mucho gallo de todo Lima trayendo tu gallo bueno y ahí te te encontrabas que de repente este llegaban campeones de batalla llegaban campeones y a veces tú veías la calidad del gallo peleando contra otros y eso habían aplausos yo la mayor cantidad de aplausos continuos que he oído en el el rayo de oro y toda la gente se cerraba en aplausos después este por todas las características de ese tipo de pelea que era de control de dominio cuando llegaban a dominar y muchas veces del rayo que bajaba uno lo dominaba al otro y ahí lo ejecutaba pero ¿dominar a qué te refieres? ¿qué sería dominar? dominar y que le llegaste a bajar la cabeza o sea lo has estado clavando y el otro rayo un poco que se venía a menos o sea le estaban cruzando los golpes ¿y por qué era más complicado? o sea hablamos ahora ¿no? de la galicia actual los rayos se hieren ¿no? se hacen daño relativamente entre dos rayos buenos la pelea pues cuando hemos jugado internacionales uno sabe que en el primer minuto el gallo que clava mejor ahí normalmente es el que gana porque ya lo tiene y más bien lo asegura pero en esas épocas esa trama de herir al rival era más larga ¿no? no es que había el juego defensivo de posición una lucha una disputa de posición de ataque había posición era una pelea más inteligente por decir que lo cual tú veías como un gallo sacaba ardíes para no dejarse pegar con el otro gallo claro y cuando los gallos salían y regresaban rebolando y cuando los que no han visto esas peleas y detractores dicen no que eso era porque el gallo demostraba cierta cobardía para no recibir ¿tú qué dirías? la gente puede decir lo que quiera pero las emociones que uno cuando nos ponemos a hablar cuando nos encontramos ahora que somos viejos ya vieron todos los nuevos también así es las peleas de ahora tú ves una reunión de puro gallo caribeño y bueno hay algunos buenos años es indudable pero después el resto de peleas todas son una repetición de lo mismo dos gallos que se están y por último no se mete el gallo peruano se ha reutilizado por un gallo metedor lo bueno los gallos eran gallos tremendamente eso siempre también lo he escuchado de que aquí los gallos meten más escuelas eso ha sido un el gallo oriental es un gallo muy acertado había unos gallos hasta sonso pero donde te jalaban te hacían dar que un gallo sonso en este caso que venía a ser venía a ser un gallo que no que no jugaba mucho era cruzado nomás letón eso era un gallo sonso pero muchas pueblas ah no si te jalaba bien te mataba porque si tenía la fuerza suficiente para encajarte la toda claro claro hay gente que esa es la diferencia que yo veo ahora los gallos si tendremos que decir esos gallos eran más cabeceros cuerperos este muchos eran cabeceros pero había alguna línea cuerpera pero no es verdad que que el cuerpero usaba así eso ha sido una época la época de de chilampa cuando se jugaba allá en surco no las espuelas de espinas empezaron en como se llama en el radio de oro y te voy a decir eran unas espuelas creo que además hacían de un solo diente una sola espina no que eran tocos no eran si al principio eran eran cachos gruesos no se arroquían no eran caros pues al gobierno pero no eran baratos pero comparado a lo que han llegado a costar me imagino que bueno este nosotros nosotros no peleábamos con las mejores espuelas eran buenas espuelas pero después las chicas había gente que ponía más grandes y así no ganaba tampoco había había otros que usaban unas espuelas muy ofensivas pero fíjate que no se respetaba eso de todo por el mismo tamaño la verdad es que siempre se ha querido se ha querido este siempre un poco asociar que el gallero tiene sus espuelas propias pues no de alguna manera como su arma secreta pero también se presta para otras cosas a veces también el riesgo de que te pueda tocar en una pelea de repente un rival que no sea muy honesto también existe no de hecho eso ha habido nosotros hemos tenido gallos que han ganado a veces de tres patadas por ahí se metió debajo del otro gallo entre lo que ya lo había pescado y el gallo salió por ejemplo quemado eso se veía lo hemos visto el surco también lo hemos visto el surco y este y después en lo que podrían ser las el material que pueden echar a las a las espuelas este yo creo que se jugaba más limpio en ese aspecto ¿no? y si a ver y si no te una pregunta o sea particularmente tu opinión personal lo que a ti te gusta no digo de que que sea lo que debemos hacer todos porque eso es una cosa que bueno en primer lugar tiene que reglamentarse ¿no? que esa es un poco la idea pero ¿cuál sería para ti el tiempo ideal de pelea y el y el y el y el tamaño de espuelas para ti personalmente ¿cuál te gusta? yo ¿y por qué? yo jugaría de dos maneras jugaría con la de cuatro y medio por ejemplo que siempre jugamos jugaría con tres y medio y por qué no hasta con dos por lo menos hacer algunas algunas reuniones de pruebas para ver si no vemos no podemos opinar o punto acuerdo puesto que de repente jugamos y jugamos esta escuela ahí se aprende no se aprende en otro lado en la prueba se aprende pero que estén por lo menos a disposición del que las quiera usar así es ya después las formas y la el ángulo especial y todo esto este eso eso lo vamos a tocar en un tema posterior que para mí que es porque si he recibido muchas preguntas muchas preguntas al respecto pero amerita una conversación más larga al respecto sí porque si uno quiere poner por qué yo pongo esas sepuelas yo tengo mi teoría y yo mi teoría la tengo en base al esqueleto del gallo ¿tú cuántos rayos has armado en tu vida cuántos habrás armado mira te pongo una pregunta media no soy el que más ha armado porque a mí no me gustaba armar a otras personas tú siempre has armado tus gallos mil gallos pero yo he sacado la cuenta nosotros debemos haber jugado unos 10 mil gallos hasta este entonces por lo menos desde el carro desde los años estoy hablando los auses 60 60 80 90 incluyendo a mi primo Santiago en general yo llevaba esa cuenta porque eran las razas que nosotros manejábamos o sea muchos de ellos eran padrillos de los otros entonces pero hasta más yo creo porque los últimos años más porque hemos tenido años que entre Santiago nosotros estos hacíamos más de 400 perdidas al año porque mi tío Marco él se hacía en el Rosedal 200 peleas nosotros hacíamos más o menos 100 100 peleas o sea 300 peleas nada más y tantos años o tantos años no más el doble quizás puede ser pero si pero yo nunca utilicé espuelas grandes y siempre me gustaban el punto y cuando las espuelas quedaban así tocando no se ve no se ve cuando las espuelas quedaban así tocándose yo sabía que ese gallo iba a ganar o sea tú o sea tú armabas y cuando el gallo se paraba y veías las dos puntas se tocaban ese gallo a ganar por supuesto otros empleaban unas que sí se cruzaban también bastante cerca incluso hasta hasta se formaban porque no podían estar pero las espuelas se cruzaban ya para mí eso ya no me gustaba o sea ya te parecía una exageración ya era una exageración y mucha gente ha perdido por poner espuelas muy largas ¿en qué casos tú por ejemplo son los decisivos que tú dices este hombre que le ha puesto esas espuelas largas ahorita se debería estar arrepintiendo ¿en qué situación? sí puede el gallo puede matar en los primeros empates pero ya entrando a las jaladas es más difícil y eso tiene una explicación cuando yo hago con los huesos el arco que te dice el arco que debe tener la espuela y cuando tú pones un objetivo una espuela muy levantada sobre todo recta como es la de Diente Pencierra planea entonces es una espuela que te golpeaba te golpeaba te golpeaba por ahí alguna chorreaba así pero hoy en día con estas espuelas la forma para mí de la boricana general de las espuelas plásticas tiene una forma mucho más ofensiva ¿tú qué opinas? ¿a ti cuál es la espuela que más te gusta? de las de las ¿qué hay acá? las plásticas las boricanas porque no se rompen yo odio que yo no cambiaría de espuelas yo me acuerdo haría unas espuelas haría unas espuelas lo suficientemente fuertes un poquito más gorditas quizás pero que no se levanten los huesos yo recuerdo que alguna vez en algunas conversaciones que hemos tenido con mucha gente más edad que yo y que de alguna manera estuvo en esa época definitivamente ellos decían que lo la principal este el principal motivo de la búsqueda de jugar con espuelas plásticas era que se rompían mucho las espuelas ¿no? ¿las acá? sí las banditas oye perdón la te cierra te ponía una espuela delgadísima o sea eso no jugar eso no jugar de manera para adentrar para adentrar te ponías una navaja y cuando se rompía cambio de espuelas entonces está haciendo una ventaja para el gallo no claro claro está haciendo una ventaja en los gallos y también eso también al final el que tiene más bolsillo también te está no no de hecho o el que hace las espuelas claro ¿no? entonces bueno yo conozco mucha gente que hacía eso nosotros nosotros poníamos unas espuelas gordas y chiconas para mí eran de 3 a 3 y medio centímetros y los gallinos siempre han jugado con ese tipo de escuelas no muy grandes y una cosa y entonces unas espuelas plásticas porque yo sé ahorita se juega pues boricana no tanto ha perdido pero por ejemplo escaliur por decir ¿no? que es una escuela pero yo he visto que el escaliur se rompe mucho por decir ¿no? se rompe mucho y es más ofensiva una escuela no puede tener filo no pero yo lo que voy es una escuela que se rompe tanto y es plástica ya pierde ya pierde la mayor ventaja de una escuela de una escuela de una escuela este está mal hecha es más ofensiva porque tiene entonces la hacen así no y hay momentos que se rompa porque de repente es mal negocio no y te digo una cosa pero también en los trámites de pelea cambia totalmente totalmente o sea un trámite por eso te digo es una es una escuela injusta pese a que a veces también nos ha ayudado a nosotros no a nosotros este claro porque los otros son unos gallos con cuerperos las utilizan pero pero no es justo o sea para mí yo busco una pelea justa y que el gallo le gane al gallo dos gallos se encuentren en una selva en la naturaleza así es entonces este eso eso es lo que debería ser por eso que digo yo que en algún momento valdría la pena este diseñar unas espuelas para el gusto peruano pero tú no consideras que ahorita estamos como que o sea hay un una una efervescencia por los gallos en general genera muchas pasiones pero falta orden ¿no? totalmente o sea cada quien se siente acá este es el país de los vivos todos quieren sacar de ventaja a todos eso no puede ser por eso que estamos así en política por eso que hay la tanda de ladrones que hay en la política todos somos los vivos ¿no? esto es una una competencia legal igual para todos y bueno pues se toca perder ni hablar a dar la mano o al menos saber perder y saber ganar no y tiene que volver definitivamente un orden un respeto yo o sea yo soy yo soy de la idea que está bien que se incorporen galleros nuevos ¿no? o sea definitivamente a mí me genera una sana competencia cuando veo que hay entra un gallero nuevo de repente con muy buenos animales ¿no? que he invertido y todo pero con respeto claro que diga la ley lo que está mal es que se pierda ese respeto tradicional esa continuidad y que muchas veces a veces los mismos asentistas del coliseo así se hacen los tontos claro les dan todas las venias a esa gente y lo que no se dan cuenta es que con eso lo que hacen es que a la gente que ha estado décadas o antes incluso que ellos eso falta en lealdad claro porque al final y la lealdad y la honestidad van de la mano entonces qué cosa esta gente que ha traído no ha traído más problemas no ha venido peor gente eso 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 tiene que terminar acá nosotros tenemos que una cosa es jugar gallos otra cosa es otras actividades es cierto hay mucha gente que piensa como nosotros pero hay mucha incluso dentro de mí hay mucha frustración en no poder hacer nada porque los como se llama los los administradores de las canchas favorecen estas cosas y no lo reprimen a los que delinquen y se meten a la cancha hay cosas que no se pueden permitir no o sea porque al final uno pierde dignidad también estando o sea eres un cómplice y claro y no ser cómplice sería pues estarse peleando con todo el mundo es una mediocridad claro nosotros no estamos para retroceder al contrario en verdad que más quisiéramos que incluso hasta la familia se pudiera incorporar a la competencia de gallos pero lejos de acercarnos a eso nos hemos alejado o sea bueno yo 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 particularmente si creo que que la persecución esta va a terminar porque pronto van a terminar bueno espero que pronto van a terminar todas estas de la pandemia que son los mismos grupos de los grupos de los grupos Soros Bill Gates etcétera etcétera que ellos están haciendo un mundo para para controlar a los demás hoy en día si se da cuenta uno que a los galleros le quieren quitar su 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 afición porque esta afición nosotros estamos hoy en día conversando frente a a mucha gente y que en determinado momento nosotros podemos intercambiar ideas ellos lo que quieren es cortar ese vínculo que tenemos entre unos y otros eso yo creo que se va a acabar y en la medida que nosotros seamos más serios y estemos más unidos vamos a poder vamos a poder estar mejor en todo aspecto de cosas pero con seriedad y con trabajo organización o sea realmente es necesario que la gallística se se reglamente bien es más lo que te decía más temprano hoy en día para tanta gente que está sufriendo y a mí me da mucha pena disculpen que no 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 les he dado el peso a mi general a quien haya tenido un este un pariente fallecido este pero este mismo medio nos puede llevar a que nosotros si sabemos algunas cosas como sabemos hay hay maneras de evitar esta esta maldita epidemia ¿no? entonces se puede ayudar a la gente de una manera es posible hacer es posible hacer así así estemos en contra del gobierno que a veces disfraza las cosas como si no hubiera nada en Ecuador Bolivia acá también lo que pasa que no se sabe Colombia y acá porque también hay hay quien que sabe que hay curación se están haciendo ayudas para la gente y se están enseñando las cosas como el dios feo del cloro que que si va a sanar a la gente porque lo saca de 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 los problemas entonces tú lo estás tomando yo lo estoy tomando hace dos meses y y no tengo miedo de salir a la calle para nada entonces esa es una idea que que nos fortalece y todo lo que nos pueda fortalecer como gallego como seres humanos también nos va a fortalecer no este de hecho tú también lo estás tomando hace una semana no pero la idea es mira cuando hay cuando hay participativo cuando hay un entendimiento si hay algo bueno se tiene que favorecer a todos cuando hay un entendimiento de cómo actúa en el cuerpo y justamente uno entiende químicamente lo que está pasando uno se da cuenta porque no es este no es dañino claro pero este yo le siento la verdad amigos 25 años más joven que yo tenía las manos que que estaba con una artritis ya que ya saben porque no calzaba pero estoy mucho mejor en muchas cosas y bueno algo ahí se está cocinando algo para poder este ayudar no o sea en el sentido información primero información y después los datos que puedan ser favorables porque en realidad se tienen que organizar también por grupos en la zona respectiva de sus distintos síntomas claro porque gallos sin salud no existe primero la salud y después los gallos eso es una crítica también para muchos galleros igual gallos vas a exponer tu vida yo ya tengo 73 que voy a ir a ver a mis gallos me voy a morir digamos pudiendo vivir algunos años más y hay que proteger a la familia nos da mucha pena por ejemplo la ayuda para el señor de acuerdas bueno a mí me chocó un poco porque si bien estábamos con toda la ilusión de salvarlo pero en realidad bueno se logró la gallina logró recaudar 6 mil soles y no fue suficiente porque bueno el destino ya estaba atrasado si el señor no toma lo indicado pues se va a salvar claro pero bueno en fin así es la vida pero si podemos ayudar a bastantes personas y yo creo que bueno estas charlas ahora reconozco que hemos estado muy desordenados no es la idea tampoco estar tan desordenados pero pero vamos a lo que pasa es que hace tiempo que venimos conversando no había incluso amigos como el gatito que siempre nos dicen ay usted tu papá que hable él sabe tantos temas y efectivamente es así y venía pasando el tiempo y no se hacía entonces dijimos ya bueno esta semana ya aprovechando el día del gallero pues lo hacemos y por lo menos se hace pues un primer paso ya posteriormente vamos a tratar por temas se va a emplear también de repente con indicación o sea hacerlo de una manera más profesional prepararnos realmente para que esto realmente trascienda más pues con mucho gusto para también distraernos un poco las personas que a veces que algunas hay que están solas etcétera pero la idea es que el grupo gallero también se una más yo quisiera y en algún momento en algún momento yo pienso que los también los galleros este de más data ¿no? los más los más antiguos que han vivido en muchas épocas este que tienen más experiencias y sobre todo una edad más más analítica también deberían ¿no? de alguna manera haber una una unión ahí para para poder este respetar sobre todo un legado pues ¿no? porque tampoco si bien puede haber mucho impulso a veces de galleros nuevos todo pero haciendo pues este una una crítica a eso a veces tampoco ellos no no pueden pues tampoco ningunear pues toda la la historia la cultura yo veo además tú te das cuenta en todos los deportes ¿no? ¿quiénes son los clubes? pues si bien a veces aparecen clubes nuevos pero realmente la la el conocimiento de las instituciones pues existe no es una coincidencia que 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 en el mundo por decir en el fútbol en todo este las instituciones más longevas tienen una serie de conocimiento aprendido y y lo demuestran en las competencias oye el valor de los ancianos que por los años que ha vivido ha visto más quieras o no ha visto más y si has estudiado con mayor razón claro entonces este nunca vas a ver pues que un joven de 20 años esté hablando pues de experiencia porque la experiencia viene justamente con mi edad claro claro y bueno hay tanta gente yo todavía me encuentro ahora estos últimos tiempos no pero que nos hemos encontrado en las marchas de los años que hay mucha gente y que uno sabe que muchos de ellos saben muchos de ellos y la idea es compartirlo pero ya vendrán tiempos que cuando menos sobre todo los nuevos que que van a poder hacer cosas de este tipo de mayor calidad porque siempre se puede mejorar todo en todo orden de cosas se puede mejorar este para estar más comunicados más protegidos también para los días de si nos toca marchas hacerlas etc este si bueno en realidad no puede vamos a vamos a repetir esto este pero más preparados si lo prometemos este yo creo que los viernes los viernes está bien es un día gaístico que ahora no lo podemos tener los viernes a las 8 vamos a lanzar una una encuesta para ver que que tema se puede mañana lanzamos a ver la encuesta cosa que hasta el día por decir hasta el día martes mañana lo pasado para si bueno se lanza y el que quiere responder lo responde y si no lo responde otro día pero me refiero hasta el día martes cosa que se prepara un tema miércoles jueves y el día general no claro para entrar en profundidad claro para para como se llama lanzando algunas algunos temas claro 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 y bueno este y que mejor pues hablar de gallos a ver si podemos también de alguna forma aprovechar más la participación de las personas porque claro si bien escriben a veces cuando uno está hablando uno no tiene mucho en la práctica de estar leyendo y preguntando ahí a partir de esta primera vez vamos a sacar una una serie de 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 conclusiones no y nosotros también estamos aprendiendo esto sea bien claro claro este pero es un bueno lo hacemos con muy buena intención claro bueno amigos este nada este les agradecemos se ha mantenido la cantidad de personas que han estado viéndonos la verdad les agradecemos mucho nos dan nos motivan a a querer este seguir haciendo estas reuniones porque se ve que la gente le interesa no algo que algo que podamos colaborar bienvenido sea no en general y se puede aplicar como dice mi papá muchos temas que también son importantes pues para para el ser humano no no solamente los hayos este nada pues este les deseo personalmente este que esta semana que viene sea una semana de de paz de salud hay que protegernos cuidarnos no salir mucho si se puede si se puede no salir y si se sale pues que se sale con bastante responsabilidad y cuidado es importante porque no es poca cosa lo que está pasando este es un momento clave en nuestras vidas nos vamos a acordar cuando estemos viejos de este momento y y nada este no podemos esperar a mañana para tomar la decisión de de tomar las las medidas adecuadas bueno gracias amigos acá les les va a hacer un bueno en realidad solamente me queda agradecerles por espero que algo de lo que hablamos de lo que habíamos hablado les haya sido de utilidad realmente lo hemos hecho con mucho cariño y en los temas puntuales es más fácil prepararse porque el tema es algo concreto las preguntas son muy salpicadas a veces muy repetidas entonces a veces envases ordenados y nos falta un poco experiencia para ordenar también también y bueno este si otras veces incluso podremos poner de repente un papelógrafo cualquier ayuda que hay herramientas para compartir pantalla en realidad existe lo que pasa es que tenemos que aprender pero les agradecemos a todos deseamos lo mejor que se pueda pues en estos días tristes amigos muchas gracias y ya nos nos comparten pues sus opiniones para hacer esto más ameno para mejorarlo y poder aportar con nuestro granito arena pues a lo que todos nos gusta que es la afición a la pelea de gallos muchas gracias hasta luego gracias